Buenas tardes, hoy vamos a trabajar las flexiones. Vamos a continuar poniendo nuestro cuerpo bien fuerte. Primero vamos a hacer un recordatorio de la posición correcta de nuestro cuerpo y luego haremos una muestra de la progresión de las diferentes flexiones de menor a mayor dificultad. Y si queréis aumentar la dificultad, solo tenéis que decirnoslo y nos ponemos manos a la obra. Comenzamos. Ponemos nuestras manos a nivel del pecho y debajo de nuestros hombros. Nuestros codos siempre apuntan hacia detrás, formando la posición de flecha con cabeza y hombros, dedos bien abiertos y el índice mirar hacia adelante. Nos vamos para abajo, vamos a mantener los pies abiertos en la anchura de la cadera o un poco menos. Y nuestro cuerpo como una tabla de planchar, recto y alineado, que la cadera ni suba ni baja. Durante el movimiento mantenemos siempre la posición de flecha, nuestros brazos y caderas bien alineados y vamos a proteger las lumbares con los glúteos bien apretados. Recordar ese índice mirando hacia adelante y los dedos abiertos. Flexión en la pared. Pies cerca de la pared, menor dificultad. Pies más alejados de la pared, mayor dificultad. Flexiones apoyados en agua elevado, puede ser una mesa, un banco, una silla. Cuanto más paralelo al suelo, mayor dificultad. Flexión en el suelo con apoyo de rodillas y apoyo de pies. Flexión en el suelo con apoyo de rodillas. Y recordando las bases de la flexión. Mantener el tronco firme, glúteo apretado para proteger la lumbar. Flexión en el suelo. Bueno, esta es la flexión clásica que todos conocemos. Flexión en el suelo sin el apoyo de las rodillas. Bueno, pues ya por último tenemos las flexiones declinadas, ¿vale? Que se trata de elevar los pies. Cuanto más elevados estén los pies, más difíciles son. Y esto es todo. Vamos a meterle caña a por ese reto de tres días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!